Hola Acuario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo especial del amor para el mes de diciembre. Vamos a ver Acuario, cómo van a estar tus energías y comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en cuanto a las personas que tienen pareja y aquellas personas del signo Acuario de Sol o Ascendente que están solteras. Ok, Acuario, fíjate, este va a ser un mes de mucha actividad, así que si estabas como un poco inactivo en la parte afectiva, ahora todo comienza, todo lo que estaba detenido en la parte amorosa comienza a ponerse en marcha. Primero que nada, aquí yo veo muchas energías de reconciliación, tanto para personas que tienen pareja como aquellos que están solteros. Algunas reconciliaciones van a tratarse no tanto como restablecer un vínculo amoroso sino como quizá alguna expareja, alguien que fue importante para ti. No necesariamente van a retomar la relación, pero aquí hay como un encuentro, como algo bonito, como una conversación donde cada uno expone cómo se sintió, qué es lo que espera y en algunos casos se trata aquí de una consolidación, de retomar la relación y en otros casos se trata como de sanar, pero sanar así bien bonito, sin rencor. Quizá algunos van a decidir, bueno, darle una oportunidad a esta persona, pero desde la amistad. Como les dije, en algunos casos sí se trata de una reconciliación amorosa como tal y en otros se trata como de un cierre de ciclo o un acercamiento con esta persona y algunos irán poco a poco en vistas o con aras de una reconciliación, pero en algunos casos esto no se va a dar tan pronto. Pero lo que sí les puedo decir es que viene una temporada, vienen semanas, días de encuentro, de conversaciones, conversaciones digamos que bastante con mucha carga emocional y sobre todo hay la posibilidad de aquellas parejas que estaban como un poco distanciadas, ahora hay como la posibilidad de llevar la relación a otro nivel. Fíjense una cosa, aquí específicamente, bueno, de hecho, aquí en general yo veo encuentros, encuentros muy románticos, salidas, pero va a ser algo bonito, como les decía, sobre todo aquellos en los que sí se da una reconciliación amorosa como tal, hay como, no sé, como velas, como una invitación, como palabras que ustedes querían escuchar. Definitivamente van a ser veladas o encuentros que ustedes van a disfrutar muchísimo y los van a mover mucho, va a ser un momento bastante intenso, pero intenso bueno. Y aquí veo específicamente para las personas del signo acuario que tienen pareja, aquí hay como una segunda oportunidad. Esta carta de la estrella habla de la posibilidad de consolidar aún más la relación. Si estabas pasando por un momento un poco tormentoso, aquí se da, como les dije, la posibilidad de, puede que sea al principio un poco, una conversación bastante contundente, bastante delicada, en la que cada uno va a exponer qué es lo que no quiere en la relación, qué espera de la otra persona. Y esta conversación va a salir cosas bastante positivas para ustedes. Pero fíjense algo, aquí hay algo en torno a algo en particular, ya sea el carácter, que unos tienen más estos que los otros, que hay algo allí que no te termina de convencer o no de convencer, pero hay como un punto en el que no han logrado un equilibrio, algo que pasó, algo del pasado, un comportamiento allí que ha sido como recurrente y esto eventualmente cuando sale a reducir, esto puede ser tal vez el carácter. Usted quizá está muy bien y de repente como que explota algo y esto quizá una pequeña discusión se va convirtiendo en una bola de nieve hasta que llega un punto en que cada uno comienza a decir cosas, a herirse y no saben detenerse alguno de los dos. O quizá son las dos partes. Pero bueno, el tema es que ustedes van a tener todas las posibilidades de una reconciliación, de consolidar nuevamente esta relación. Pero esta carta del colgado me habla de decisiones que pueden estar tomando de forma precipitada o pueden estar ante una encrucijada, dos decisiones. Y esto tiene que ver como con otro sitio, como con un viaje, estar en un lugar o estar en el otro, visitar a un grupo de personas o quedarse en casa, no sé, quizá con quienes van a pasar la época decembrina y esto puede generar un poquito de tensión. Aquí también hay como quizá uno de ustedes, los que están en pareja, tiene que hacer como está proyectando otro sitio, quizá allá tiene que hacer alguna gestión laboral, algún documento o visitar algún familiar y este eventual distanciamiento entre ustedes que va a ser necesario por este asunto que esta persona tiene que resolver en otro lugar, esto puede generar cierta fricción. Y aquí hay como un, no un quiebre, pero aquí sí hay como una decisión y va a ser una decisión bastante contundente. Continuamos o no continuamos y si vamos a continuar bajo qué o sobre qué base lo vamos a hacer. Pero aquí hay importantes decisiones que ustedes van a estar tomando porque esto se va a convertir como un círculo vicioso. Si ustedes no solventan desde la base eso que los perturba, ya sea el carácter, algún tema en el que no han logrado una compatibilidad, si ustedes no se sientan a conversar y a buscar una solución, este tema constantemente va a estar saliendo sobre la mesa o se va a estar colocando sobre la mesa y va a ser, siempre que salga a relucir este tema, va a ser un punto de desequilibrio en la relación. Entonces aquí, lejos de lanzar la basura debajo de la alfombra, ustedes tienen que sentarse a conversar y por muy incómoda que sea la conversación, decir lo que tengan que decir, aclarar lo que tengan que aclarar para que este punto sane, definitivamente lo puedan solventar y no tengan allí como ese punto débil o ese talón de Aquiles que constantemente está generando desequilibrio en la relación. En general, va a ser una etapa bastante positiva siempre que logren en torno a esta decisión, no solamente pensar de forma individual, sino buscar el bien común. Aquí, en cuanto a los solteros, fíjense una cosa, esto va a ser algo bastante interesante para ustedes, porque aquí hay algo, hubo una ruptura, alguien que para ustedes era importante, una relación que se acabó de hacer, obviamente en algunos casos esto está bastante reciente, de hecho todavía hay como muchas sensaciones allí, como esas lágrimas, como ese luto que no ha terminado, o digamos que ese despecho que no ha terminado de sanar, y en otras ocasiones ya tiene que ver algo, como que ya han comenzado a procesar, ya han pasado esa etapa de negación, ya están comenzando como a sanar, como a olvidar a esa persona, pero aquí definitivamente se trata de un reencuentro con el pasado, Acuario, escúchame bien, aquí tú te vas a estar reencontrando con este pasado, como les dije, para algunos se trata de un pasado, digamos que bastante cercano, y para otros quizás no tan cercano, a lo mejor una relación que terminó hace algunos meses, y aquí se puede, este reencuentro con el pasado va a ser bastante bonito, lo que les comentaba aquí, de las posibilidades de reconciliación, pero yo te recomiendo Acuario, que primero explores, estudies, analices bien, qué sientes tú, porque quizás tú estás idealizando algo que en algún momento fue, o que no ha sido, pero a ti te gustaría que sea, pero no sé, yo siento que esa persona del pasado ha cambiado, y tú también has cambiado, has evolucionado, tus sentimientos puede que hayan cambiado, pero quizás sigues allí como apegado a ese ideal, yo te invito a que revises si realmente hoy tú te proyectas nuevamente con esta persona, o sencillamente has estado allí apegado a un recuerdo, aquí también está la posibilidad de que tú estés 100% seguro, o segura de que si ese es el amor de mi vida, yo quiero volver con él, yo lo amo, o la amo, pero hay como una expectativa que no se termina de cumplir, y tú sientes que si te reencuentras con esta persona, conversan, pero no hay un algo que a ti, algo que sucede y que se puede mantener en el tiempo, que a ti te alegra, no, aquí hay como, no sé, algo que no te termina de convencer, quizás esta persona no está muy segura de lo que quiere, o tal vez tú estabas totalmente seguro, o segura que querías volver con esta persona, y luego de este encuentro, de esta conversación, te das cuenta de, oye, pero estuve tanto tiempo esperando este momento, y no era tan mágico, tan bello como yo me lo imaginé, al final del día, esto va a ser tu decisión, solamente te recomiendo que antes de lanzarte, hacerte expectativas, y comenzar a idear, o a idealizar un futuro, o una nueva oportunidad con esta persona, primero analiza tus sentimientos, y analiza también, con qué intenciones quiere, te busca esta persona del pasado, porque a lo mejor, esta persona no quiere nada serio, a lo mejor, o al principio te muestra todo hermoso, pero luego comienzan otra vez a perderse, comienzan las discusiones, comienzan esas expectativas, que son muy diferentes a la realidad, y no sé, aquí hay algo que, como te dije, aquí hay un tema de, como de desánimo, como te imaginas algo, pero finalmente como que, no se cumplen las expectativas, y de hecho, aquí hay algo que esta persona, te va a estar ofreciendo, te ofrece como, o te pide una nueva oportunidad, tiene algunos detalles contigo, te dice cosas, pero aún así, hay un vacío que tú, no logras llenar, porque sientes que no, no está siendo suficiente, o esta persona no está, ofreciendo suficiente, aquí, te digo, no tomes ninguna decisión precipitada, ni de negarte, ni de ofrecerte, ve poco a poco, y la misma dinámica, si se siguen viendo, las conversaciones, te van a ayudar a decidir, o a darte cuenta, qué es lo que puede, lo que es realmente factible, con esta persona, si sería algo, muy eventualmente, o de verdad, pueden retomar la relación, partiendo, o teniendo, una base bastante sólida, Acuario, espero que te haya gustado, esta lectura, si aún no lo has hecho, yo te invito, a que te suscribas a mi canal, y que actives, las notificaciones, y así puedes estar atento, cada vez que publique tu horóscopo, feliz mes de diciembre, Acuario.